. ¡Largaron! Comienza la competencia sobre la distancia de 1.400 metros con el competidor número uno tomando la iniciativa, por el lado externo lo sigue en el 5A, más atrás queda en el 4, el 5, el 6, el 7, a varios cuerpos lo hacen 2 y 8 apareados, cerrando la marcha de competidor número 3. Pasados los 1.100 metros de la carrera, el uno continúa comandando las acciones, seguido por el lado interno al número 4, en tercer lugar quedó el número 5A, lo sigue en el 5 por el lado interno que gana metros, más atrás queda el 7, el 6 y el 8. Pasados los 900 metros, invariantes en la vanguardia, sigue el número 1 comandando las acciones, se acerca por el lado externo al número 4 y 5A, lo sigue en el 5 y el 7 que apura por el lado externo, sigue entrando al medio codo, el número 1 continúa comandando la carrera a un cuerpo por afuera, queda el 5, el número 7 más atrás quedan el 5 y el 4, y en los 500 metros sin variantes en la delantera, continúa el 1 marcando el camino con el número 5A y el 5 por el lado interno, y los competidores en este momento ingresan al tiro derecho final, el 400 metros para el disco, apura por el centro de la pista número 5A, lo siguen por el lado interno número 5, más atrás queda el número 1, por el centro de la pista apura el número 7, 200 metros para el disco, un cuerpo y medio de ventaja sobre el 1 que se resiste, más atrás quedan el 5 que sale en busca del puntero, 100 metros finales por el lado externo de la pista, el 1 se lleva a la competencia, más atrás queda el número 5 y el 5A que pierde el terreno, pocos metros para el disco, y por afuera el número 1 se queda con la competencia, seguido el número 5, 5, hay 7 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!